Tras varias semanas de fuerte entrenamiento, cuatro jóvenes mujeres de la Fuerza Aérea Colombiana están próximas a convertirse en las primeras especialistas en seguridad y defensa de su institución, lo que las acredita como escoltas de la Policía Militar. Las acompañamos en su entrenamiento. Proteger a otra persona incluso con su propia vida. Esa es la razón de ser de los escoltas. Es un oficio que por años ha sido desempeñado principalmente por hombres, pero las mujeres se siguen abriendo paso. Es así como cuatro suboficiales de la Especialidad de Seguridad y Defensa se convertirán en las primeras mujeres escoltas de la Fuerza Aérea. Mi papá fue la persona que me impulsó a entrar a una Fuerza Militar y pues él decidió la Fuerza Aérea y yo pues seguí la idea de él. Valentina tiene 22 años y motivada por su padre, cambió la docencia por la vida militar. Para mí es muy importante, número uno, porque somos un norte para las mujeres y esa es mi prioridad. Número dos, pues es un orgullo para mí y para mi familia, ver cómo uno puede triunfar en todos los campos que la Fuerza Aérea nos brinda. ¡Ataque! Daniela es otra huilense apasionada por el deporte y a sus 23 años se la jugó por ser escolta. Encaminar una seguridad y defensa de bases y es una rama súper genial, donde uno puede hacer muchos cursos, donde las mujeres destacamos muchísimo. Estas cuatro mujeres militares junto a decenas de hombres reciben entrenamiento físico en manejo de armas o ante una situación de amenaza. Es mi profesión, es mi carrera, es como me quiero enfocar en la Fuerza Aérea con el fin de resaltar la labor de la mujer. Y es que la misión de estas mujeres es fundamental para las fuerzas militares. Para la seguridad de todos los señores generales, el cuerpo de generales tanto de Ejército como de Fuerza Aérea, aquí se les brinda toda la instrucción, toda la capacitación, se certifican en manejo de vehículos, manejo de motocicletas, también se les da instrucción para el manejo de heridos en combate. En pocos días, estas cuatro mujeres se graduarán en la especialidad de seguridad y defensa y en sus manos tendrán la responsabilidad de proteger a otras personas incluso si ello implica arriesgar sus vidas.